El Sonido Joven ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa si es la última vez El orgullo puede esperar ¡Ven! Gracias por ver el video.